Señores, continuamos nosotros aquí con el desarrollo de este espacio diario 16, recordando por sobre todas las cosas nuestra cuenta en YouTube, Mio Sotis Gruyón es nuestra cuenta, recuerden suscribirse además en Twitter y en Facebook, estamos también como Mio Sotis Gruyón. Miren, se ha armado un revuelo enorme con las declaraciones hace algunos días del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza hicieron un encuentro con la prensa y reportó que los funcionarios tienen prohibido viajar en primera clase al exterior con fondos del Estado, porque hasta este momento era alarmante lo que se dio aquí en la República Dominicana con lo relacionado a cómo se hacían las cosas y se estuvieron haciendo en todos esos años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, donde mucha gente cuando viajaba, como no es con los cuartos de ellos, porque usted puede estar seguro que han querido crucificar a José Ignacio Paliza, pero cuando la gente va a viajar con su propio cuarto, se va para la colita del avión, se va para allá. Pero cuando es con los cuartos de los otros, dícese que es del pueblo dominicano, dicen, yo, tú sabes lo que es eso, poner a uno a coger lucha, si estamos en el poder, y entonces ahora es que uno tiene que darse gusto y utilizar todos los beneficios habido y por haber para que nos den todo lo que tienen que darnos. ¡Ajá! ¿Y por qué tú no lo haces, papá, con tu cuarto? ¡Ah! Porque tu cuarto tú no lo vas a coger para eso, porque tú lo subas, ¿verdad? Pero los cuartos de la gente, sí del otro, tú lo haces. Entonces él dijo textualmente, para decirle todo lo que ha causado revuelo desde el día que se hizo el encuentro con la prensa, el gobierno anunció que los servidores públicos tienen prohibido viajar en primera clase con los fondos del Estado y a su regreso del exterior deberán enviar factura de gastos para su revisión. Así lo expresó el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, durante ese anuncio por la creación de un sistema de devolución de viáticos por concepto de viajes al exterior. Dijo que con esas medidas el gobierno ahorrará hasta el 40% ante gastos que alcanzaron los 1.500 millones de pesos, 884 millones correspondientes a labores diplomáticas y consulares, y 676 millones a otros viáticos. Entonces ha sido, esto cuando se dijo hace varios días, causado, ya tú sabes, un revuelo enorme y dice él, indicó que todas las instituciones que transmitan gastos de emisiones oficiales han sido informadas del procedimiento para realizar los desembolsos al Estado de valores sobrantes avanzados a los servidores públicos. Inmediatamente los servidores públicos regresen al país, acabadas sus tareas en el exterior, deben entregar las facturas de gastos para su revisión vía un enlace institucional ya asignado para que posteriormente en un plazo no mayor de cinco días laborales el restante sea depositado en la cuenta única del Tesoro de la República Dominicana con las especificaciones de la entidad que realiza el desembolso. En ese sentido, manifestó que una vez depositados allí los recursos, serán acreditados a la apropiación presupuestaria de la institución. Dijo que el equivalente del 20% de los viáticos entregados será considerado como gastos menores. ¿Qué pasaba anteriormente en otros gobiernos y en otras sesiones? Es que hay un curso, ¿ustedes recuerdan los famosos cursos? Hay que ir para tal lugar, México, España, Cuba, le dan 4 mil dólares de viáticos. Toca la casualidad que allá ellos tenían un familiar. Y con eso ellos se quedaban donde el familiar se metían en los bolsillos los 4 mil dólares y de ahí ellos gastaban dos o tres cositas, más en regalos personales para ellos y para la gente de ellos que otra cosa, porque ellos se quedaban en la casa de un familiar y ahí le daban ya, tú sabes como la gente se vuelve loca cuando te llega un pariente, ahí ellos comían, desayunaban de todo y no tenían que gastar absolutamente nada. Entonces, cuando se hizo hace varios días este encuentro con la prensa y el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, habló de esto. Ay, ya tú sabes, lo han acabado y lo han crucificado casi pidiendo por su cabeza. Entonces, yo quiero aprovechar esta tribuna para felicitar al presidente Luis Abinader Corona, para felicitar a José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, porque hay que predicar con el ejemplo, porque usted no se puede pasar la vida entera criticando a aquel y cuando le toque a usted realmente, ay, no, ay, no, no me gusta de esa manera, espérate, qué bueno. Mis felicitaciones, presidente, solo así se hace patria, así que es que hay que entender que cómo deben hacer las cosas, porque es muy bueno gozarse los cuartos de los otros. Es como usted que tenga a su papá y su mamá vivos, y su papá y su mamá se pasaron la vida entera trabajando, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y ahora están viejitos, no se pueden valer por sí mismos, y usted como hijo desaprensivo, queriendo bonchar, salir a bailar, a gozar, a disfrutar a la calle, sin tener que buscar ningún chele para eso, para gozárselo, usted aproveche y, ay, yo soy su hijo, y, ay, me pongo guapo, si yo le digo, papi, fírmeme ahí ese cheque, y papi le dice, no, mi hijo, ese dinero no se puede invertir en eso, ponte a trabajar, ponte a estudiar para que produzcas tú mismo tu dinerito, para que goce y viaje y haga todo lo que te dé la gana, y ese hijo prefiera casi matar a su papá y a su mamá para gozarse los cuartos que el otro duró, su vida entera, sacrificado, para entonces decir, déjame venir yo ahora y gozármelo, ay, ay, no, ay, no, así no se puede, felicitaciones, presidente, José Ignacio Paliza, qué bueno que le anunció eso con tiempo a los funcionarios, funcionarios, para que sepan que si no es necesario ir para el exterior, porque antes era de vicio que lo hacían, nada más por andar andando y dando viaje, porque como era con los cuartos ajenos, ahora el que nadie que no sea obligatorio se le va a antojar, porque cuando venga tiene que traer cada facturita de todo lo que gastó al restaurante, que fue esto, que lo otro, y si usted se cayó donde la sobrina, entonces ya usted sabe que esos 4 mil dólares, 3 mil dólares, 2 mil 500 dólares, lo que le den los 1 mil 500 dólares, tiene que traerlo completito y depositarlo en la cuenta del tesoro, ay, así, ay Dios mío, qué feliz estoy, donde no estoy muy feliz, cambiando radicalmente de tema, es con esta denuncia que se ha hecho a través de las redes sociales, de que hizo esta joven, y que puso sobre la mesa y de manifiesto, algo que por mucho tiempo, mucho tiempo se viene dando, esto no es nada nuevo, yo no le voy a poner nada nuevo, yo me he pasado la vida hablando de eso, es insólito que eso se dé, es una lástima, y le digo porque eso se sigue dando, porque no se ha puesto el dedo en la llaga, y porque no se ha sancionado drásticamente a los que le quieren, realmente fueron a una universidad, estudiaron, quisieron ser médicos, y lamentablemente han convertido la medicina en un negocio, como el que vende cualquier prenda, cualquier cosa, y se supone que un médico está para servir, pero muchas veces esto escapa a los médicos que atienden en esos, porque la decisión viene de arriba de los dueños de las clínicas privadas, que le dice a ellos como parte del sistema, el que llegue aquí cuidado si me lo atienden, que esto es una empresa privada, no algo al servicio de la salud, sino una empresa privada, y miren otros de los tantos hechos que de manera cotidiana no salen a la luz pública, pero este es uno de los que ha salido. Buen día, el que realmente me conoce sabe que yo no suelo dar y hacer este tipo de cosas, pero ya no me puedo quedar callada, esta plataforma se hizo para alzar la voz, para que las cosas en este país no sigan sucediendo, hoy me encuentro aquí porque ayer se fue una parte de mí, una parte de mi corazón, ayer se rompió, por culpa de las instituciones de salud privadas, estoy aquí para decirle con todo el respeto, al señor Luis Abinader que se ponga los pantalones con ese tipo de instituciones, porque esto realmente no puede seguir sucediendo, no puede ser que a esta altura de juego la vida de un ser humano sea tan insignificante para las personas y para ese tipo de instituciones, que si tú a las 12 o a las 10 de la noche, habiendo toque de queda, no logras conseguir 250 mil pesos que sí se tienen, pero a esa hora no, porque nadie va a tener a esa hora 250 mil pesos en su casa, si tú no tienes esos 250 mil pesos a la mano, a la hora de tú llevar a un paciente, a una clínica, prefieren que se te muera, y eso fue lo que sucedió con mi abuelita, solo Dios sabe el dolor que yo siento en mi corazón y de verdad, esto no puede seguir pasando, ¿cómo es que la vida de un ser humano valga tan poco para las personas? o sea, yo no logro comprender eso, el dinero está en todas partes, el dinero va y viene, si yo quiero salvar a un familiar, ¿cómo es que yo me voy a ir? Quisimos ponerle solamente un trocito de este video, por lo que le dijimos anteriormente, a mí no me sorprende, porque toda la vida que he sido una banderada, de lo que es la salud, y que lo he dicho aquí, y que lo he compartido en innumerables oportunidades, y que he hablado de eso, óyeme, permanentemente, le digo el por qué, esas cosas pasan, de manera cotidiana, aquí en este país, porque no se sanciona, porque tiene que haber en algún lugar, la posibilidad, a que independientemente, de cualquier cosa, los que intervienen, en el renglón salud, sean personas, que tengan algún tipo de, óyeme, de esa sensibilidad, que hay que tener, por el resto a la vida, porque los dueños de clínica, también tienen su familia, y tienen su papá, tienen su mamá, tienen su hermano, tienen su primo, tienen su sobrino, y a usted no le va a gustar, que un familiar suyo, lo lleven rápidamente, a un centro de salud, a otro centro, que no sea el de usted, que el que usted regentea, y que no reciba, una atención médica, porque a usted, en pleno toque de queda, que usted llega, con un paciente, primero en este caso, llegar con una dama, de avanzada edad, de avanzada edad, aparte de esa condición, con COVID, y que realmente, esa dama, no haya recibido, las atenciones del lugar, ni colocada en una sala, como lo ameritaba, porque, había que buscar, 250 mil tulurú, para ver, quien tiene, 250 mil pesos, normal, ahí, en su casa, usted puede tenerlo, en una cuenta, pero usted no lo puede tener, ahí a la mano, para usted salir, en pleno toque de queda, a llevar un paciente, que se le enferme, y lo primero, que le van a decir, allá en la clínica, donde usted vaya, tiene que buscar, 250 mil pesos, cosa, que para darle, los primeros auxilios, a una persona, no se van a gastar, 250 mil pesos, eso no es verdad, eso no es verdad, entonces, la asociación, de clínicas privadas, que hay una asociación, el doctor Rafael Mena, tengo entendido, que continúa, dirigiendo, la asociación, de clínicas privadas, Handiclip, debería hablarle, al país, o alguno, de sus miembros, que pertenecen, a esa asociación, en su defecto, deberían hablarle, al país, porque no se concibe, que los dueños, de clínicas privadas, digan, esto es un negocio, esto es privado, y que su mismo abuelito, abuelita, sea llevado, a otro centro, y que le den el mismo trato, a ver si a ellos, le va a gustar, y que te dejen morir, en un centro de salud, porque tú no tengas cuarto, pero que tal vez, tú no tengas cuarto, en el momento, porque no es verdad, que cualquiera, en este momento, crucial, que está viviendo el mundo, ponen hasta por la, por cualquier vía, se necesita dinero, para pagar un centro de salud, porque hay una persona, que lo amerita, y no es verdad, que nadie, va a decir, no, yo no aporto, aunque sean 100 pesos, puede aparecer, de cada dominicano, y dominicana, para aportar, a la causa, porque tú no sabes, cuando te va a tocar a ti, eso es lo que está pasando, con los dueños, de clínicas privadas, en este país, que ellos piensan también, que a ellos, no les va a llegar lo suyo, y que no se van a enfermar, hay gente que cree, que no, que no se van a enfermar, y más si ellos, son dueños de clínicas, porque ellos creen, que con eso basta, y sobra, y han convertido, esas clínicas privadas, así mismo, como lo dice su nombre, mucha gente puede decirme, ay, es que privado, no, cuando usted está bregando, con la salud de la gente, ay, si usted es gente, porque si usted es una bestia, usted no va a pensar así, usted primero va a decir, mi cuarto primero, pero usted no está vendiendo zapatos, usted no está vendiendo ropa, usted no está vendiendo, arroyo y habichuelas, y ni arroyo y habichuelas, porque si hay dos renglones, que hay que ser respetuosos, es si es para alimentos, o si se trata de salud, usted no puede ver una persona, muriéndose de hambre, y usted tiene dos platos, encima de la mesa, y usted quiere decir, ay, yo me voy a comer este plato de comida, ahora y este ahorita, glotón, tú dices, déjame coger este plato, y dárselo al vecino, que no tiene que comer, porque cuando tú te mueras, tú no te vas a llevar nada, de lo que tú tienes, que hay gente que cree, como que cuando se muera, se lo van a echar todo en la caja, se lo van a echar en la caja, yo nunca le he visto, entonces esos dueños, de clínica privada, que han perdido, muchos de ellos, porque todo el mundo, no es igual, hay mucha gente, dentro de esos lugares, óyeme, que llega cualquier gente, y los ayudan, y le dan hasta de lo de ellos, pero hay un grupo de tígeres, y de tígeras, dueños de clínica privada, en este país, que cuando se mueran, sería interesante ver, dónde es que le van, a qué lugares que van, porque no puede ser, al reino de los cielos, cuando alguien tiene, que denunciar, a través de lo que, de lo más fácil que te queda, de una red social, de que no, te han proporcionado, la ayuda, para aunque sea, tú hacer el intento, de salvarle la vida, a esa señora, que tenía, por desgracia, una doble condición, primero su edad, COVID-19, y tú no darle, la atención requerida, y cómo tú, te estás sentando, en la mesa, verle la cara, a tu familia, en esa clínica, que pasó eso, que nadie sabe, en qué clínica fue, que deberían publicarlo, el nombre de la clínica, para saber, a quién le pertenece, esa clínica, a quién indolente, porque eso, es prácticamente, en vez de tener, un centro, para ponerlo, al servicio, de la salud, de la gente, es un comercio, que tiene, y el que no tenga, cuarto, no se atiende aquí, atento a él, es que hay que buscarlo, amarrado, por lo menos, es un atentado, tener un centro, así abierto, es un atentado, a la vida humana, porque que vaya ahí, si usted, estaba agonizando, dependiendo, usted va con los cuartos, lo atienden, hasta un día, que se encuentren, un loco, y yo lo van a estar haciendo, hasta un día, que se encuentren, con un loco, en el campo dicen, con la tusa de, hasta ese día, ellos van a estar haciendo eso, jugando con la vida, de la gente, por cuarto, porque si hay algo, que no tiene precio, es la vida humana, porque cuando eso se va, no hay más, nada que buscar, usted se murió, ya se acabó todo, por eso, mientras usted esté vivo, usted tiene que vivir, tranquilo, sosegado, sin presiones, sin hacer lo mal hecho, vivir con lo que le toca, de manera digna, usted vive con una angustia, una agonía, y una angustia, como vive mucha gente, buscándole, y cogiéndole lo opuesto, al otro, y esto, que lo otro, porque no se conforma, con lo que tiene, ay, que sentido tiene, pues se le va la vida, en eso, en esa lucha, y no disfruta, la vida, disfrútese la vida, y ponga todo, al servicio, del que menos tiene, porque cuando usted se va, no se lo va a llevar, no se lo lleva, lo único, que uno se lleva, es la satisfacción, del deber cumplido, como todo este equipo, de trabajo, que hoy, cuando ya vamos a finalizar, este programa, nos llevamos, la satisfacción, del deber cumplido, ustedes y nosotros, nos veremos, en la próxima oportunidad, y tengan pendiente, nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón, en nuestra cuenta, multipliquen eso, por todas partes, para que le pueda llegar, información, como debe ser, al pueblo dominicano, cuídense mucho,